...está en el orden de los nanosegundos, porque no hay rozamiento físico de materiales y de discos magnéticos, pero en el orden de tiempo, por ser memoria, que permite la reestructura, son lentas. Y llegan a velocidades similares a los discos magnéticos. La diferencia es cuál es, no hay discos que giran, no hay motor que consume, que eso encarece. ¿Qué más no hay? Una construcción de alta precisión a nivel micronésimo para tomar los discos. Sí, me hubiera pedido uno que un hijo desarmó todo hace un par de años, tal y fue apingado, y es realmente notable, el año 90 parece algo que se va a llevar a la NASA. Un hijo que se ponga en cualquier lugar, tecnología interna increíble. Y aparte con dos discos, antes eran 40 megas, uno decía, ¿cuarenta megas tenés? No, no puede ser, si no, tienen de diez megas, cuarenta megas, tenían como ocho platos adentro, así de grandes. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué sucede en una década? Bueno, pero volviendo al tema de la memoria de estado sólido, repito, hay desgaste porque hay movimiento de electrones en los circuitos, gasta, los electrones gasta, así o no. Un cable, dentro de los cien años, habrá que cambiar por el material de cobre. Dejó pasar los electrones que van tirando, van pasando, y ese movimiento genera calor. Y luego, cuando tomó la trufa, dice, che, el cable está muy caliente. Y sí, si vos le pusiste alta temperatura, pero no es por el calor de la trufa. Y es porque, dice, hay menos resistencia en los materiales, se ponen más incandescentes, y aceleran el paso del electrón, y los electrones, cuanto más rápido van, si el calibre, el diámetro del cobre es inferior, entra a calentar. Es como si yo andaba a correr a 20 kilómetros 40 por hora. Las ruedas del auto calientan más a 40 que a 20. Las bombas. ¿Por qué los monitores de tubo no se lograban velocidades de refresco altas? Calentaban los residuos cuando queríamos lograr el barrido de electrones y choque de electrones a mayor velocidad para tener más resolución, por eso nunca fueron un poco los casos HD que vinieron en tubo. HD en tubo era casi imposible, porque necesitábamos cuatro veces más niveles de refresco, lo cual implicaba mayor calentamiento. Altísimo. Es un factor de calentamiento de reducción de vida útil y sobreutilización de la energía que se está consumiendo. Bueno, y finalmente, resulta que el estado sólido, si para aquí, bueno, ahorra más energía, en velocidad es mejor que secuencial. Aleatoria, depende de un registro selección, de un circuito de selección y codificador de direcciones. Mientras que el disco depende de un brazo lector que trabaja con una bobina y tiene muy alto nivel de respuesta. Hoy en día. ¿El sólido es menos durable que este entonces? No, no, no es que sea menos durable. Digo que datos aleatorios, el MAPEL hoy en día es disco rígido que el de estado sólido, porque el de estado sólido tiene que pasar por un decodificador de direcciones, que es un circuito combinacional. Y ese hecho produce que tiene que haber una técnica de acceso a la memoria que en el magnético ya está muy aceptado, es velocísimo. Por eso, para secuencial, para videocámara, no hay que considerarle el estado sólido por su tamaño, economía de electricidad, velocidad en secuencial. En aleatorio no hay que considerarle el estado sólido todavía. Por eso están los libres. Nivel 4. Discos ópticos. Está leyendo la cabeza óptica, ¿verdad? Hay solo detalles. Le puso un disco lavado, o sea, uno que le saqué la película, entonces el tipo se pasa leyendo nada, porque el as sube y nunca vuelve. Porque ¿qué es lo que espera un aslacer? La lectura. La lectura espera lo siguiente. ¿Cómo trabaja? Este es el emisor láser. ¿Sí? ¿Qué hace el emisor láser? Larga un rayo. Acá aquí hay. Hay un prisma. Refleja. Acá se ha visto. Si hay un 1, depende de cómo sea la codificación. Si hay un 0, puede ser 0, significa que la superficie está perfecta. Entonces, ¿qué hace el gas? Vuelve por el mismo lugar, vuelve por el mismo y avisa que hay un 0. Si hay un 1, esta superficie está dañada. ¿Y qué hace? No vuelve. Va para acá. O mejor dicho, no sale. Viene por acá y reflejala acá. No tiene retorno. No tiene retorno. Entonces, este no sabe. Está ahí loco, mira. No tiene retorno. Hay 0, hay 1. Hay 1. Hay 0, hay 0, hay 1. Hay 0, hay 1. Hay 0, hay 0, hay 1. Quedó ahí. Bueno. Hoy en día yo no sé qué pasó con esto. Yo hace 10 años me pasé bajando a dividir todo lo de los chicos, lo que filmé. Y hoy en día, ayer, ayer estuve haciendo una limpieza, un mueble lleno de dividir. ¿Qué sé yo? Nico, a los 5 meses. Sí, Nico. Pasé de la cámara de casetito, pasé a dividir como gran cosa. Por los editores que había de video. Ahí terminó. Ahí ya dijo va. Y pasé unas colecciones y nunca más las vi. Y yo no las vi porque no están en estado sólido. Entonces, eso es placer. Hoy en día es molesto tener un dividir. A ver. Yo tenía de mi época, cuando era joven, Indiana Jones. Toda la colección completa. La compré en dividir. La compré en Estados Unidos. Cierto pasé y generó. Tu es un robo. En una casa que está tendría la chica disfrazada de la princesa Leia. Una mina. Nada que ver, pelirroja. Todo con el mismo rodete. Vos entrabas, te cobraban caramelo y te daban. ¿Viste que son los americanos? Son así. O se pasan matando chicas de un colegio. O hacen esas cavadas. Bueno, que es así. Son así. Son así. O están matando, o están... O vean. Entraban todos vestidos de... ¿Cómo es? Lord Raider. Lord Raider. Bueno, el sapo. Todo así. ¿Cuánto cuesta la colección? En DVD cuesta tanto. En Blu-ray tanto. Y estaba en cassette. En VHS estaba. En HV. HVHS. El de alta definición. Que acá nunca llegó. Que era el mismo cassette de HHS. Pero grababan digital. Se avivaron de que tenía la grabación de Coidal. Para que iban a grabar en analógico. Grababan con... Y era muy bueno. Estaba un día lo tuvo. Pasa que al Toca apareció un DVD. Como medio. Pero se me caja esa colección. ¿Cierto? Que venía acompañado, creo que un chuaca de plástico. Bueno, y una caja conmemorativa de los 30 años que tiene la SAI. Yo lo vi una vez y lo guardé. ¿Qué pasó en estos años? Cuento porque es interesante. Es parte de la informática. Parezca cómico. Es parte de todo esto que estamos hablando. Pasaron 7 años. En el internet. Yo no, ¿por qué es? Que no nos mueve. Pero yo lo vi. Un par de veces lo vi. Resulta ser que entonces. Tengo en un disco rígido. La saga completa. Que lo bajé de... No sé, ¿de dónde había bajado? De Pirate by, punto, no, qué sé yo. Que no sé dónde está. Bajé en Ultra HD. Lo veo. Tengo un cañón en un lugar donde tengo un tipo de microcine. Que tengo un cañón cuando es medio analógico. Cuando digitame la pantalla 55 atrás escondido. Lo bajé a la pantalla, tapa. Sobre la pantalla, me dijeron en el CD. Te voy así, en el LED. Lo veo en el LED. Me dice mi hijo, el más chico. Y dice, ah, yo quiero ver esto. Que fóngulos. Sacamos los DVDs. Pongo. Es horrible. Es inmirable. Inmirable. Vos sabés que hay un problema más grave que la definición. La saturación de los colores. La paleta de colores. Que para nosotros era tan alta en DVD. Es bajísimamente baja. En la definición. Estoy hablando de un televisor que te vas a comprar a Garbarino. No estoy hablando de un televisor. A ver. Quiero decir con esto. Yo no tengo un Sony. Un bravedo. Exacto. Un Sony 3D de 55 pulgadas. Tengo medio pelo de 55 pulgadas. Pero que quiero decir con esto. Ya trabajan en otras frecuencias de colores. La cromática hace a la definición también. Croma. Inmirable los divididos. ¿Quieres? ¿Quieres? No tiene sentido almacenar, guardar espacio en una cosa que lo tengo en ultra alta definición. Obviamente enchufamos el disquito así chiquitito de dos teras. Y vimos cambiando idioma. Una pista en 5.1 con digital, DTS, cosa que no tiene el DVD. No lo tenía. Porque el más chico no lee bien todavía si quería escucharlo en español. Y no lo tenía. Tenía en Dolby los canales. No, esto lo jugué, lo que quería. Y entonces, una cosa inmirable frente a un disquito así, pendrive, ¿qué es? Y entonces desaparece, está desapareciendo. Estamos frente a la extinción del DVD. Y Blu-ray no ha pegado. Porque volvemos a lo mismo. Lo más cómodo, bien dicho, es mencionar un pendrive. Y lo más cómodo, un disco. Estaba sólido, un disco rigido. Lo más cómodo, digamos, extraído, esto, externo. Y esto pasa. Y es la utilización. El campo de aplicación determina la durabilidad de una tecnología. Yo recuerdo en la época joven de vinilo, que decían, se viene, mirá que se viene el láser, se viene. Estaba en cuarto año en colegio, decían, se viene el láser, se viene. En intercambio, en Estados Unidos, todo el mundo tenía DVD. No había una risquería. Volví acá, no había un... No, 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 si bien estoy hablando. Si bien, estoy hablando bien. Volví acá, entonces este Carlos Gardel, todo el... Eran todos vinilos. No había un... Yo vine, recuerdo que era uno de Tina Turner, que se derretían cuando lo escuchaban en casa. Decían, no puede ser, mostrármelo. Son inrayables. Esa era la fantasía. Esto no se raya. Indestructible. Al menos lo que voy a escuchar más, saltaba el láser. Se rayaban, o sea, los materiales, ¿viste? Eran plásticos. Entonces, bueno, resulta ser que ahora volvemos al vinilo. Se extraña el ruido de fondo. Que tiene la púa. Bueno, es una cosa muy loca. Pero sí, algo es sabido. Que están muriendo. El CD ha muerto. Si bien, en la empresa cuando me dicen, alguien tiene un CD, todos nos miran, está loco. Alguien tiene un CD, nadie compra un CD. Y el DVD está desapareciendo. Blu-ray, yo creo que es un paso sin gloria. Blu-ray, ¿para qué? Cuando hoy en día un códec macroska gratis. El códec ruso este permite codificar un video, alta edición, bajo peso, con múltiples vistas de audio digital. Ese es el nivel de discos ópticos y lo que ha sufrido. Un movimiento, un despasaje de nivel. Estamos ahí, entre que subimos, bajamos, subimos, el campo de aplicación va. Cambió. Está muy difícil entre el nivel 3 y el 4. Estamos tratando de acomodarnos. Acá en el 4, el nivel es CD, DVD, Blu-ray, disco HD, en los 80, láser disc, en los 5 de 12 pulgadas, láser. Dividido de doble capa. Dividido de doble capa, de cuádruple. Y finalmente, el nivel que me faltó, no tengo para mostrarles un dibujo, pero es fácil de buscarlo, es este, el de cifras magnéticas. Pero como todavía tenemos tiempo, podemos recurrir rápidamente a... Wikipedia. La cinta, la cinta, esta es la cinta, ya voy, esta es la cinta y el cabezal está enfasado en ángulo, así. Acá hay una cabecita, acá hay una cabecilla, del otro lado hay otra, y del otro lado hay otra. Gira y la grabación es así. ¿Entienden o no? La cinta. Lo cual permite un blog de información mucho más largo, así, pues así, pues así. Al ser licoidal, son tiras más largas, con cero y unos. Y como están todas piraditas, os puede llamar a decir la cinta, grabando linealmente. Excel descubrimiento. Acá tenemos, esta es una unidad, ahí se inserta el cartucho, esto es viejo. Esto es una unidad de cinta, por veridad de 5, 25 pulgados, hoy en día son... El tamaño es mucho menor, a ver si encuentro uno más moderno, ahí. Cartucho de cinta, LTO, es un cartucho de cinta moderno. A ver si encontramos uno más, no hay mucho, ¿no? Unidad de cinta va acá, puede ser unidad de cinta. Para hacer todo. Pero es externo, ché. Bueno, pero acá te dice, elija. Y elija, ¿qué? Ya es como te dicen, a dónde deseas ir, que es para sospechar, ¿eh? Podés terminar el... Bueno, y acá... No, en el que buscamos... No, no, bueno. No estamos viendo las... Bueno, esas son las antiguas. Antiguas IBM 360, de la primera línea de 360 con su equipo acá, miren lo que eran. Con cintas de carreta abiertos. Esto es bien pensable, grabación lineal, ya no existe más. ¿Cómo? ¿Cartuchos de cinta? Y sí, sería lo que hace que ya a nivel de Wikipedia no sé si va a encontrar. ¿Ningún? No. Claro. ¿Qué imágenes? Acá están. Estos son los cartuchos. Ahora sí. Estos son los... comúnmente usados. ¿Los ven? Parecen una cacera. Parecen cacera, sin cinta, pero con grabación, elico y dan la gran diferencia. ¿Cómo? ¿Los conkeres? ¿Cómo? L es... ¿Cómo dónde se venía? ¿Los conkeres hería? ¿Los conkeres? ¿Los conkeres hería casete o los... y los... y los... y los... y las grabadoras de video, que son mantecitas, no tienen el mismo... El mismo sistema de grabación, el disco y dan, si es el mismo... Estas son cabellistas muy pequeñas, son casete como las filmadoras que tenían casete, te acordás, estas que usaban casetitos chiquitos, lo mismo. No... No... No, acá... Lo que menos muestra es una... No... Pero ahí no es... No... No... Le salió... No... 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 Miren... IBM es el que más estandarizó a esta... IBM... Ah... La capacidad... Capacidad... Bastante... Impresionante... Acá... Acá te puedo mostrar, contestarte esto que me decías vos... Cómo sería el dispositivo... Ahí tenés uno, mirá... Así es... Ahí se inserta el cartuchito... Y ahí realiza la grabación y lectura... Acá tenés un casete IBM... Total storage... En la línea... Viste que ya prácticamente ni se ve... Pero están adentro las cintitas... A ver si les puedo mostrar algo más... Bueno... Son cartuchos... Este que están viendo acá, ¿saben qué es? Uno de los primeros discos rígidos... Era como la tapa de un lavarropa... No... Si... Levantaban... Eran discos... Externos... Portátiles... En los bancos... El tipo le decía... No puedes pasar la... La copia del backup... De... De... De la base de datos... El mes pasado así como... El lavarropa así... Le lanzaba esto... Así grande... Lo llevaban... Entre dos... Y colocaban un lector... Y ahí... Empezaba a funcionar y empezaron a leer... Aquí... Mirá... El Atube Capture... Dice... Si no la... No la gana la empata... Lo que hay que instalar en el Atube Capture... ¿Desee instalar este accesorio? No... Ah... Pero no para mí es sí... Se me instalo... No... Casi... Algo te tiene que instalar en el medio... Si no... No es feliz... La página... Acá... Bueno... Esto que están viendo acá... En realidad... No es un cartucho... Pero se lo ve como unidad de backup... Es un arreglo de discos... Que sobre todo... En la línea... Lenovo... Están viniendo unos... Unos... Se llaman... Es como un microcomputador... Donde van los cartuchos de disco... Y con un sistema Linux... De base... Uno puede verlo remotamente... No necesitas pantalas... No integrado... Ni nada... Lo conectas a la red... Y es un dispositivo backup... Pero sobre disco... Es un servidor de backup... Pero son pequeños... Yo compré uno... Hace un mes... De la marca Lenovo... Muy económico... Están en 5 mil pesos... Y venían con dos discos... No... Recontran... De lo más barato... Y para empresas... 5 mil es nada... No... Era llamativo... Claro... Pero... Y encima... Trabajaba... Con... Los distintos tipos de RAID... Hasta RAID 5... Se quería hacer... Digamos... Extensión de capacidad... Tenías dos discos... 1 Tera... Los llevabas a 2 Tera... Se quería hacer mirroring... Que es... Pejado... O sea... Tenías todas las alternaciones... Y te traía... Preinstalados... 3 o 4 servicios gratuitos... Tipo Linux de backup... Que vos podías elegir... Yo me fui por el estándar... Que es el... 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 Ay... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora... Del programa para backup... Que es muy... OnTrack Backup... Que es uno de los más estándares... Pero ofrecía... Adentro... Como 3 o 4 alternativas... Gratis... Y si querés... Tiene una salida... De teclado... Y de monitor... Perdón... Es un procesador... Bueno... Con eso terminamos... Yo creo que ya podemos... Hacer un corte... Y dejaríamos ya... Memorias... Para la clase que viene... Con esto terminamos... De ver... Entonces... Como broche final... Llegamos a la conclusión... Que... La arquitectura de memoria... Es muy importante... Porque a través del paso del tiempo... Las distintas utilizaciones... Aplicaciones... Y tendencias... Hicieron que las memorias... Se agrupen... En familia... Cada familia... Se agrupa... Por qué criterio... Tiempo... Acceso... Capacidad... Y costo... Pero cada nivel... Aparte de agrupar eso... Cada nivel... Principalmente... Está orientado... En un campo... Aplicaciones... Por eso... Nivel 0... Son los registros... Del computador... Muy alta velocidad... Bajísima capacidad... Interactúan... Con bus M... S... Y los distintos órganos... De la luz... Luego... Ya vienen... En... De tipo caché... Caché de nivel 0... 1... 2... Hay... Sub 1... Sub 2... Distintas tecnologías... Que permiten... Amortiguarlo... Respecto a velocidad... De un dispositivo... Luego... Ya ven... Lo que es... La memoria principal... A posterior... Las... Discos magnéticos... De estado sólido... Que son... Los almacenamientos... En masa... Pero de acceso aleatorio... Eso es muy importante... Es un disco... Permite... Acceder aleatoriamente... A la información... Y ustedes dirán... Sí... Pero el DVD... También permite... Pero tiene que pasar el cabezal... Y busca... A una velocidad... Muy inferior... A lo que es un disco rígido... Sigue dentro de la gama... Más secuencial... Que acceso aleatorio... Luego... Los discos ópticos... Con todas sus variaciones... Que hasta el día de hoy... Se utilizan... Y finalmente... Las cintas magnéticas... Que son las de muy bajo costo... Están en la última franja... Significa que el último nivel... Es orientado a BACAP... Ese es el campo de aplicación... Para acá... Y... El tiempo de acceso es... Altísimo... Costo bajísimo... Y capacidad altísima... De almacenamiento... Bueno... De almacenamiento... De almacenamiento...